Buenos días, Popo Clowns. Vamos a ver hoy el Moroy, qué características tiene y cómo diferenciarlo. Así que, vamos. El Moroy es un fantasma de los nuevos, de la última update. Es un poco más complejo que los demás. Vale, este fantasma tiene Spirit Box garantizada, es decir, obligatoria, en pesadilla. Siempre te la va a dar, es una prueba fija. Vale, ¿qué pasa con la Spirit Box y este fantasma? Cuando él te habla, te maldice, es decir, te drena la cordura. Si él te responde a la Spirit Box o incluso con el micrófono parabólico tú llegas a escuchar algo, inicia una maldición, ¿vale? Que si estás cerca de él, te está drenando cordura por segundo. Te drena bastante. Entonces, ataca por debajo del 45 de cordura. ¿Qué pasa? Que como él te va a drenar, llegas muy rápido. No te das cuenta si no mires el camión o en pesadilla puedes no darte cuenta si lo primero que has hecho es hablar en la Spirit Box y que te ataque. Cuando estás al 0% de cordura, cuanto más cordura te ha drenado, o sea, cuanto menos cordura tienes tú, más rápido es él. Y cuando llegas al 0%, corre muchísimo. Es un fantasma que se puede ver muy fácil en caza si estás al 0% de cordura, porque corre una barbaridad. Partiendo de esa base, ¿cómo parar la maldición? Cuando él te maldice, si tú has hablado a la Spirit Box o a la parabólica te ha hablado. Pastillas de cordura. Si tú te tomas una pastilla de cordura, automáticamente, pum, frenas que te pueda seguir drenando. Te quedas con lo que te ha drenado más la pastilla, pero no te puede seguir bajando, a no ser que vuelvas a iniciarla. Ya no puede seguir bajándote. Otra opción es alejarse. Porque él solo te va a drenar cordura cuando tú estás al lado. Es decir, si tú te apartas de esa habitación y no estás al lado de él, no te va a poder drenar. Y aquí no influye que tengas la vela en la mano o no. Es decir, aunque la vela no te baja cordura teniéndola en la mano, da igual, él te la baja igual. Entonces, o te alejas o te tomas una pastilla. Otro dato del moroy es que el incienso le afecta el doble. Es decir, tú cuando caza y utilizas un incienso para repeler, a los fantasmas les dura 6 segundos. Están 6 segundos por ahí, tinky winky, y tú te puedes escapar. Bueno, pues el moroy está 12 segundos. Le duran más. También se puede comprobar así en caza. Tú le tiras eso, si no está corriendo, y si está el doble de tiempo que un fantasma normal, es un moroy. Así que ahora vamos a entrar. Voy a entrar con la vela, ¿vale? A mí ya me he empezado a drenar. Yo ya estoy maldita, entonces voy a entrar. Sé que está en el garaje y me voy a poner por ahí. No voy a hacer nada. Simplemente vamos a entrar con la vela y vamos a esperar un poquito y volvemos para comprobar que nos baja la cordura. Así que voy a ir entrando para que veáis que no hago nada extraño, que no hay ni manifestaciones ni nada. Simplemente voy con la vela, me quedo al lado suyo. Si no se ha movido, que espero que no, nos quedamos por aquí. Nada, muy poco tiempo porque nos va a bajar bastante. Vale, entonces nos quedamos por aquí. Y él automáticamente ya estaría bajando cordura. No sé exactamente dónde está, pero hay un rango. Cuanto menos cordura tienes, el rango es más grande. Es decir, si yo acabo de entrar aquí, quizá el rango es de las taquillas aquí, pero cuanto menos cordura tengo se va ampliando el rango. Vale, vamos a hacer una vueltita al coche y vamos a volver. Estamos al 84%. Vamos a ver al volver qué cordura tenemos. Vale, vamos a dar otra vuelta y volvemos. A ver cuánto nos ha bajado. Vale. 74%, nos ha bajado un 10% de cordura. En nada, dos vueltas que hemos dado al coche, hemos entrado un poquito por ahí. Un 10% de cordura. Vale, ahora me voy a tomar una pastilla para frenar eso. Y vamos a entrar igual, vale, ahora estamos al 100%. Vamos a ver cómo se ha frenado el drenaje. No va a seguir bajando la cordura con la vela, lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Y hemos cortado la maldición. Por mucho que yo ahora entre en la misma habitación como he hecho hasta ahora, no me va a poder bajar la cordura. Así que vamos a hacer la misma jugada. Voy a entrar por aquí. Damos un par de vueltas. Bueno. Damos un par de vueltas y vamos a ver cómo no nos baja. Ahora al volver al camión tendremos 100% otra vez. Vale, he hecho lo mismo que antes, así que ahora volvemos al camión y vemos la cordura. ¿Qué pasa? Que ahora, como ha parado de drenar, si él ataca, se provoca una caza o lo que sea, no va a correr. Porque no estamos al cero de cordura ni nos ha drenado suficiente como para correr. Que se note esa diferencia. Vale, estamos igual que estábamos, al 100%. Entonces, ahora voy a entrar y vamos a volver a hablarle por la espíritu. Vale, ya tenemos ahí, le hemos hablado. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a esperar para ver cómo nos vuelve a drenar la cordura. Y esto pasa con cada uno de los integrantes. Es decir, él me drena la cordura y si mi compañero habla a la spirit box, le empezará a drenar también a él. Así que ahora nos vamos a acercar. Esperar un poquito. Vale. Y aquí está. 85% de cordura ya ha vuelto a drenar. Entonces, tú cada vez que le hablas, él te va a drenar. Y la única manera de parar eso es la pastilla o alejarte para que no te drene. Vale, entonces, vamos a bajar la cordura para que ataque. Vamos a ver cómo es la caza, bajándonos la cordura. Vamos a ir con un incienso. Y vamos a ver cómo el incienso le afecta el doble también. Vale, con quedarnos aquí dentro no sirve, porque aquí ya nos está drenando. Entonces, tengo dos inciensos para poder verle y cronometrarlo. También vamos a ver la diferencia entre el moroi cazando sin estar a cero de cordura, que no es tan rápido como estando a cero. Se nota mucho la diferencia. Así que esta caza que va a ver ahora va a ser natural. Nos va a dejar al 45% y va a atacar. Y luego vamos a bajar al 0% y vamos a ver la diferencia entre una caza y otra. De la velocidad. Vale, ahí viene. Está ahí. Usamos el incienso. Lo he puesto un poquito tarde, pero bueno, vamos a ver cómo tarda. Bueno, se nos ha ido. Ahí debería ya volver. Ahí la tenemos. Vamos a hacerlo otra vez. Vale, ya está. Estamos al 0 ahora mismo. Se escucha que va rapidísimo. Ahora vamos a verle cuando cace la siguiente vez. Pero solamente con oírlo ya lo vemos. Que va muchísimo más rápido que antes. Vale, ahí viene. Mirad cómo va. O sea, es exagerado la diferencia de velocidad. Va rapidísimo. Bueno, pues eso ha sido el moro hoy. Ya habéis visto que es un fantasma peligroso. Y sobre todo con las parabólicas. Más que con la spirit. Porque la spirit es una prueba que tú vas a ir a buscarla. Pero la parabólica. Puedes ir en un mapa grande. Puedes ir a ver dónde está el fantasma. Por sonido. Escuchar un paso. Un susurro. Lo que sea. Y si es un moro hoy. Te empieza a drenar. Así que cuidado con las parabólicas. Y nada, espero que os haya servido. Si tienes algún comentario lo puedes dejar por aquí abajo. Y recordad que estamos todas las noches en Twitch. A las nueve de la noche España. Así que nada más. Un besito muy fuerte. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.